Bienvenidos a reportejalisco.com Edificios gubernamentales, privados y escuelas participaron en el macrosimulacro convocado por Protección Civil del Estado. El Ayuntamiento de Guadalajara realizó un polémico spot donde sale un aficionado del Atlas que no respeta las normas viales. Enrique Alfaro lo calificó como una pendejada de su equipo. El alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, recibió a personal de Pemex tras el derrame de una toma clandestina. Tanqueta policial aplastan a manifestantes en Venezuela durante marcha. Arkansas y Missouri se encuentran bajo el agua por las fuertes lluvias que han tenido en los últimos días. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián pide legislar para evitar que violadores de derechos humanos tengan cargos públicos. Síganos en redes sociales.